Lucero se dio una segunda oportunidad en el amor con el empresario mexicano Misei Curi, con quien mantiene un romance desde hace cinco años. A la distancia hemos sido testigos del amor y de la calidez de su romance, gestos dulces, viajes en pareja y muchas sonrisas. Sin embargo, la mayor prueba de que esta relación va cada día mejor está en esta fotografía de la cuenta de Instagram de la cantante. En ella se puede ver a la novia de México con una sonrisa inmensa que a simple vista puede delatar que está enamorada, pero lo mejor de la publicación es que escribió, enamorada, plena y feliz. Es poco común que alguno de los dos tórtolas comparta en redes sociales una fotografía como pareja, pero cuando dejan rastro de su amor lo hacen en grande. Misei Curi estuvo casado anteriormente con Ana Paula O'Farril con quien tuvo tres hijos, Ana Paula, Misei Santiago Curi O'Farril, Lucero. Por su parte, estuvo casada con el cantante Mijares con quien tuvo dos hijos, Lucero y José Manuel. Los hijos de ambos apoyan totalmente esta relación pues saben que sus padres son inmensamente felices al estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Curi y Lucero nos han demostrado que en ocasiones las segundas veces son mejores que las primeras. El sobrino de Carlos Lim, desde que comenzó su noviazgo con la cantante, no ha dejado de llamarla su reina, mientras que ella no ha dejado de sonreír ni un solo día desde que él llegó a su vida. Sigue leyendo, Lucero sorprende con su escote no y esto dijo Lucero sobre su ex, Mijares Lucero cuenta la verdad sobre ese divorcio con Mijares precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias por ver el video!